¡Hola, hola y super amigos LabNight! El día de hoy es 14 de febrero y este es un mensaje especial del Día del Amor y la Amistad Pero, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió? Hoy también conoceremos cuál fue el nombre ganador para esta osita Al 14 de febrero también le llaman Día de San Valentín San Valentín fue un santo sacerdote que arriesgaba su vida para casar cristianamente a las parejas en el tiempo de la persecución El emperador Claudio II prohibió los matrimonios porque según él los soldados eran mejores Porque según él los solteros eran mejores soldados Por eso San Valentín, que gozaba de humildad, dulzura y cierto aire de santidad celebraba en secreto los matrimonios para los jóvenes enamorados Divertido e interesante El 14 de febrero, los que se aman se envían postales porque según la creencia medieval, en Francia e Inglaterra en este tiempo los pájaros y las aves encuentran a su pareja ¡Ay, qué tierno! En 1842, Esther A. Holland comenzó a vender las primeras postales masivas en San Valentín conocidas como Valentines con símbolos en forma de corazón Por eso ahora por todas partes vemos corazones rojos asociados al 14 de febrero Yo creo que no se necesita de una fecha en específico para demostrar el amor por alguien o para dar un regalo, ni tampoco los rojos y corazones significan amor El amor es mucho más que eso Dale like, es muy importante para nosotros Aunque hoy es un buen pretexto para recibir un pequeño detalle El amor abarca todo No solo atracción física y sentimientos Y no solo en las parejas Amar es dar Dar tiempo, energía, consejos, cuidados, alegría Es darte a ti mismo Dios es amor Suscríbete, suscríbete Amar es dar Dar sinceridad Verdad Justicia Es sacrificio pero también recompensa Interés Paciencia Respeto El amor no tiene memoria porque no discrimina Hoy no solo se celebra el amor de pareja Sino también la amistad El tener amigos Amigos que quieres Que aprecias Que compartes con ellos parte de tu vida Por eso en este mensaje especial de 14 de febrero A todos ustedes que nos escriben Quiero decirles Gracias por ser nuestros amigos Y a continuación daré a conocer el nombre ganador Para esta hermosa osita De ahora en adelante Porque ustedes lo decidieron Se llamará Pinquita Muchas gracias a todos por su participación y su entusiasmo Feliz día del amor y la amistad Bye bye